En este octavo campeonato, Juan Lázaro Llega López Juan en el postre La categoría profesional Y después de este baile de emociones Aquí tenemos a un grupo de Manzalona La Escuela X-Fan Su entorno a la historia de Santiago Y todos estos chicos y estas chicas Llevan en sus camisetas su nombre del grupo X-Fan Suerte y un aplauso para ellos La Escuela X-Fan 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 ¡Gracias!